¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo muchísimas ideas de looks y outfits sencillos y elegantes para vestir también en el día a día. No solamente debemos de cuidar nuestros looks y outfits para ocasiones especiales, por ejemplo, para algún acontecimiento o evento, o para salir a cenar o a pasear con las amigas, debemos de vestir bien siempre. Es fácil, simplemente es saber combinar la ropa que tenemos y prestar un poquito de cuidado a los complementos que añadamos en nuestros looks y en nuestros outfits. Aquí tenéis muchísimas ideas. Algunos looks son más clásicos, de estilo atemporal y otros son un poquito más vanguardistas, pero todos ellos son muy, muy actuales, muy llevables, muy prácticos, muy sencillos para vestir a diario. Por ejemplo, el pantalón jeans y la blusa blanca. Un look que todas hemos llevado en muchísimas ocasiones. Podemos personalizarlo y hacerlo diferente simplemente con los complementos. Hay looks básicos y atemporales, por ejemplo, el pantalón negro y la blusa o camiseta blanca, la blusa jeans con el pantalón jeans o pantalón negro. Son looks atemporales que se llevan siempre, pero recordad, chicas, personalizarlo con vuestros complementos. Un look clásico y atemporal le podemos añadir, por ejemplo, un bolso más vanguardista o un cinturón o simplemente accesorios como pulseras o collares y lo vamos a hacer completamente diferente al resto. El pantalón rojo, una tendencia de moda que estamos viendo muchísimo esta primavera-verano. Aquí vemos uno de estilo muy clásico y atemporal y los trajes chaqueta. Aquí vemos un traje chaqueta que la modelo lo lleva de un modo muy casual debido al calzado deportivo y la camiseta playera. Aquí vemos otro look también, muy sencillo, una falda de color blanco. La podíamos sustituir por un pantalón o una bermuda con los complementos y la camiseta en tono negro. Recordad, chicas, que vestirlo tenemos que hacer a diario, así hagámoslo lo mejor posible. Prestémosle un poquito de atención. No es necesario llevar prendas de última tendencia o de precios muy elevados para ir bien vestidas. Simplemente lo que debemos invertir es un poquito de tiempo y atención en nuestros looks y en nuestros outfits. Y estas imágenes nos dan muchísimas ideas. Otro look también muy sencillo, muy cómodo y muy, muy casual. O este otro también, la falda jeans. Esta también es de última tendencia, fijaros, en el bajo deshilachado. Una tendencia muy, muy del 2024. Si os gusta, pues adelante. Si no, pues llevar el dobladillo cosido. Como siempre. Otro look con un pantalón de color rojo y una camiseta estilo navi de rayas. Un traje chaqueta de color rosa, el que acabamos de ver, elegante, pero llevado de un modo casual por los complementos. Tanto la camiseta como el calzado deportivo le da un aire mucho más casual a prendas que son muy elegantes. En ocasiones tenemos prendas de mucho vestir en nuestro armario, como pueden ser trajes, blusas de seda o incluso lentejuelas. Y no las ponemos en muy poquitas ocasiones. Pues para utilizarlas más las podemos combinar con prendas de estilo más casual, como jeans o camisetas playeras. Y podemos llevarlas, porque muchas veces compramos prendas muy caras para ocasiones especiales. Y al final no las amortizamos, las llevamos un día o dos como máximo. Los chalecos muy en tendencia, los vais a poder encontrar muy económicos y crear looks y outfits muy actuales con ellos. Otro look también muy casual para el día a día. Fijaros que la modelo lo complementa con un bolso de color rojo que le da un toque especial y el collar. O este otro también, el bolso en tono mostaza. Esos pequeños detalles que marcan la diferencia. Otro look también muy cómodo para el día a día. Un pantalón en tono beige y una camiseta, en este caso playera, bastante holgada. Un look en negro total. Para mí elegantísimo. Un enterizo en verde oliva. Otro look también muy muy básico. El pantalón blanco, el blazer y la camiseta de rayas. Probablemente la mayoría de nosotras podemos recrearlo. Pues un blazer negro seguro que lo tenemos. Una camiseta de rayas probablemente también. Si no, son muy económicas y fáciles de conseguir. Y un pantalón en tono blanco, por supuesto, que también lo vamos a tener en nuestro armario. Quizá no sea el mismo diseño y estilo del que hemos visto en la imagen. Pero podemos recrear el outfit perfectamente con el pantalón de color blanco que tengamos nosotras. Las prendas no tienen por qué ser exactamente iguales a las que aparecen en las imágenes. Los looks y outis son para inspirarnos, para hacer combinaciones con prendas que ya tenemos en nuestro armario. Y si tenemos que comprar alguna que sea parecida pero que no siente bien, no tiene por qué ser exactamente igual. Como podéis ver, hay muchísimos diseños y modelos de todo tipo de prendas. Tanto de pantalones, como de blusas, como de vestidos. Porque no a todas las mujeres nos sienta bien el mismo estilo de ropa. Bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!